y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces estoy pinceladas tengas un bonito día si esta información que te voy a compartir no es oficial de dónde la saqué bueno es una investigación que llevo días haciendo desde que supe de este nuevo piloto y bueno hoy les traigo algo que posiblemente venga en la próxima actualización ojo les aclaro puede ser que no venga pero la idea me gustó tanto que yo dije bueno se las voy a compartir a ustedes para que sepan más o menos de qué puede suceder en la próxima actualización te recuerdo dos cosas antes de comenzar hay dos concursos activos en el canal uno 100 magnetar arma ligera nueva a 600 metros de alcance que paraliza el otro es 100 jagger un robot con dos anclajes pesados escudo aegis y arma incorporada te voy a dejar los enlaces en el en el comentario fijado tienes que ir a esos vídeos y participar se acaba final de mes ok de qué va esto déjenme sus opiniones acerca de esta información actualmente existe este robot que es de meter pero de que da cómo funciona porque a veces la gente me dice que yo digo y no tiene ni la más idea mínima idea de qué va esto bueno tiene una habilidad principal te lo voy a explicar rapidito que se llama cubierta de reparación activa un escudo y le da soporte a los aliados el escudo se llama absorber es impenetrable sí y también se puede traer transportar hacia un aliado abrir el escudo absorber el daño y darle soporte a ese aliado si cuando le damos soporte quiere decir que lo ayuda a recuperar vidas y la sanación cuál es el principal problema que hay actualmente son estas armas que no permiten que los robots tipo soporte funcionen bien pero por qué pasa esto ok el primer problema es que estas armas disparan y se recargan si se van recargando lo que las vuelve letales pueden hacer un daño descomunal dejamos los comentarios si ya te has enfrentado contra estas armas sonicas y qué piensas tú de cómo funciona el problema actual que yo le veo es que deja por el piso le quita jugabilidad a los tanques y ya que no pueden tanquear daño y no puedes activar el módulo activo de reparación avanzada e ir tanqueando sí pero por qué pasa esto estas armas sonicas tienen la habilidad especial que el daño que causan no puede ser sanado si no puede ser recuperado ok súper bien cuando se va a venir el balance ok el diseñador del juego de war robots dio esto esta información a principios de este mes dijo que hay muchas posibilidades de que estas armas formen parte del nuevo rebalance que venga así pero que todavía no afirman nada ya que todavía están recopilando datos de ellas y de las armas bueno mi opinión es que estas armas están chetadas funcionan muy bien hacen un daño es comunal y sí que necesitan un balance pero entonces de dónde viene el piloto nuevo que va a ser en el juego cuesta atención el piloto es este se llama app me dar si o meter viene con una habilidad bastante bastante interesante que te la voy a presentar se centra en que va a restaurar parte de la durabilidad recuperable lo que es eso de la durabilidad recuperable bueno cuando te causan daño normalmente las armas tú pierdes vida pero hay un espacio que luego puedes recuperar con algún módulo activo o con algún mender o con algún weyland si te lo voy a mostrar acá para que lo veas y fíjate acá y atacar ok acá estoy con un tanque como ustedes ven y me comienzan a hacer daño fíjense cómo me comienzan a hacer daño y ven que pierdo vida pero queda un espacio como verde más claro que es la vida que puedo recuperar si yo vuelvo y activo el módulo de reparación avanzada si o no y ahí fíjense que perdí toda esa vida y queda ese espacio que puedo recuperar y fíjense vuelvo a activar el módulo de reparación avanzada y puedo recuperar eso que sucede actualmente en el juego con las sonicas con las sonicas pasa esto yo vengo me enfrentan con las sonicas y por más que activo reparación avanzada fíjense por más que lo activo no puedo recuperar porque el arma sonica te quita todo el pedazo de una vez y no permite que haya recuperación fácil de entender verdad ok entonces cómo va a funcionar esta habilidad y abajo hacia arriba es la explicación la primera línea es tu vida normal y en la segunda línea te atacó alguien con armas sonicas te quita ese pedazo de vida y no la puedes recuperar o sea no hay un espacio de recuperación estabilidad nueva del piloto va a permitir poder tener otra vez ese espacio de durabilidad recuperable quiere decir que si te ataca bien con sonicas vas a poder sanar con el de meter y vas a poder recuperar ese espacio que te parece esa idea super genial verdad también va a funcionar con las otras armas pues bajo va a funcionar de forma general si te va a poder recuperar ese espacio de vida recuperable si va a poder restaurar ese pedacito ojo como va a funcionar cuánto va a restaurar cuánto pedazo recuperable si porque si no va a estar súper chetado bueno eso va a depender ojo que es lo que no me gustó va a depender del daño que absorba el de meter si no es que no no es que te va a poder recuperar la vida infinitamente si no sino que va a depender el porcentaje del porcentaje de daño que el de meter va a absorber entonces ese es el principal problema que yo le veo porque me fuese gustado que este piloto funcionase con el tir con el mender y con el weyland pues ha sido genial pero no la cuestión es que va a volver chetado es solamente al de meter eso es lo que no me gusta porque pues la gente todavía no tiene al de meter sin duda alguna esto le va a dar un cambio a los que juegan en escuadra va a utilizar mucho este de meter con este piloto ya que esa habilidad de verdad que va a ser muy competitiva y actualmente la meta es armas sónicas déjame en los comentarios que piensas de esto y finalmente cómo se llama esta habilidad se llama sinergia del androide o sinergia android si en inglés android synergy algo así que es prácticamente una mejora del sistema de reparación que actualmente existe en el juego bueno todo esto posiblemente venga en la próxima actualización fueron datos que yo recopile y te arme todas estas animaciones espero que le des like que te gusta el vídeo y me dejes en los comentarios qué piensas de todo esto si es necesario que llegue o bueno quizás tengas full armas sonicas y digas que esto es una completa cagada bueno gente me despido que tengas un muy bonito día y que la sigas pasando muy bien bye bye